Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Esto a mí también me ha pasado O esto le ha pasado a cualquier artista O a cualquier ilustrador O bueno, básicamente esta sección en la que Nos mandáis algunas preguntas De cosas que os han pasado, dudas que tenéis Y demás, y pues las comentamos Así que la... bueno, pues pues está con nosotros Arganza Y la pregunta de hoy es la siguiente ¿Cómo me quito la inseguridad para empezar a trabajar Como ilustradora? Sí, puedo aceptar que soy buena, pero cuando pienso En que existen otros con más experiencias Y siendo más jóvenes que yo Empiezo a frustrarme, empeora ¿Qué hice? Empeora con la... Ah, vale, empeora con la idea de mi familia Que los ilustradores no tienen mucho reconocimiento En mi país ¿Puedo empezar? Sí, me voy a empezar Vale, lo del reconocimiento, casi ninguna profesión tiene reconocimiento Sí, la verdad es que no Empezando por ahí, ¿qué reconocimiento tiene un abogado? Sí, los médicos Los médicos dicen no, porque es... O ingeniero Que ya ves tú, ingeniero Si conocísis a ingenieros de verdad Yo, todos los ingenieros que he conocido Trabajan en Alcampo Y en Cali Sí No es por hacer pupa, pero... Los hay, los hay España ya no es lo que era Sí A ver, yo creo que esa sensación de inseguridad Al empezar a trabajar Yo creo que la tiene prácticamente todo el mundo Sí Porque es como, vale, en qué momento estoy preparado Realmente para esto Realmente, claro, salta ese, ¿cómo se llama? Síndrome del imposto De verdad valgo para esto De verdad valgo... O sea, de verdad me merezco estar trabajando de esto De verdad soy mejor que otra gente Y surge el... Claro, es que es absurdo Porque te surge esa duda de No, pero es que hay gente mucho mejor que yo Sí Pero es que esa gente también está trabajando Pero que ellos trabajen no significa que tú no tengas que trabajar Entonces yo creo que es algo súper común Y que le pasa a todo el mundo Y también entra en conflicto con el En qué momento soy lo suficientemente bueno Para poder empezar a trabajar ¿Cuál es el momento para decir Vale, pues ya podría empezar a hacer encargos? Claro O... Es que se mezclan muchas cosas Tanto a nivel psicológico como a nivel técnico De ser... Pero yo creo que es miedo escénico Como el de los actores Que todo eso pasa hasta que haces un encargo Y te das cuenta de que nada es tan terrible Sí Y eso es... Preparado para trabajar no vas a estar nunca Porque siempre vas a tener cosas que aprender Siempre vas a tener que mejorar Siempre vas a querer crecer Artísticamente Y no creo que haya... Como estés esperando el momento exacto No lo encuentras ni para eso ni para nada Pero yo creo que al final Lo que hay que pensar es lo que ya hemos dicho muchas veces Que el 90 o el 95% del trabajo No es para los genios Es trabajo eficaz Y ya está O sea, no tienes que hacer la mejor obra del mundo No tienes que hacer una capilla existida Tienes que hacer un dibujo Y si lo sabes hacer Y eres un dibujante eficaz Pues ya está Claro, sí Un dibujo que se adapte a lo que te están pidiendo Y realmente a la hora de empezar a trabajar Claro, hay mucha gente que dice No, yo quiero ser... Pues eso Dibujar para Marvel Y es como... Claro, pues es que no empiezas dibujando para Marvel A lo mejor hasta que tienes el nivel para dibujar a Marvel En Marvel necesitas 20 años dibujando Ponte Entonces, no esperas 20 años a tener el nivel para Marvel Empiezas a hacer tus cosicas Empiezas a hacer pues encargos A lo mejor primero con familiares Que te dice ¿Dibujas a la prima para no sé qué? Pues sí ¿Y me vas a pagar? Sí En cacahuetes Pues vale Empiezas Y ya empiezas a hacer cosillas Luego pues te pide un amigo de un amigo que no sé qué Y ya empiezas a cobrarle Y luego ya poco a poco Pues de repente te empiezas a mover Y empiezas a hablar con empresas O con particulares que quieren ya un encargo concreto Para un regalo Para no sé qué Para una marca que están montando Para cualquier cosa Y poco a poco vas subiendo peldaños Pero no es como ese salto de... Buah, venga pues ya sé dibujar Voy a buscar un trabajo Y que me paguen 1500 euros al mes Por hacer lo que hago De hecho Esa progresión de Zero a Marvel no... De Zero a Marvel no suele existir Quiero decir Yo ahora me pongo en el papel de un director de arte Te viene un tío que dibuja increíble Y te dice Sí, pero yo nunca he trabajado Y dices Y dice Uff Es que no sueles dibujar Es cumplir plazos de entrega Es llevarte bien con otros artistas Que colaboran contigo Guionistas Entintadores O sea Sí De hecho por lo general Cuando vas a trabajar para algo como Marvel No te dicen Venga pues toma Dibuja el próximo tomo de... Lo que sea No Te dicen No, te vamos a pasar Algunas páginas Para que vayas haciendo Unos bocetillos Para ver cómo vas trabajando Así como de prueba Esto ni siquiera se va a publicar Pero queremos ver Cómo cumples esas cosas O incluso te meten Pues eso Como asistente de alguien Que está haciendo realmente Los dibujos de eso Y tú estás como Que tu labor Está ahí Pero no es tan importante Digamos Que te están todavía testeando Y tal O sea es muy raro Que de repente te digan No venga Pues como eres el dios Tírale No Por partes Y lo que pasa es que Yo creo que la gente Tiene mucho miedo A empezar a cobrar Eso sobre todo O sea yo creo que incluso A cobrar en cacahuetes O sea a la gente Es como Pero es que no sirvo para nada Entonces Lo que hago No vale para nada No vale dinero No vale... No tiene valor No me merezco que me paguen No me merezco Ni que me lo reconozcan Es un poco como Creo que prácticamente Todo el mundo Cuando empieza Tiene un poco esa sensación Pero... Sí Es cobrar por primera vez Por una cosa Que has hecho siempre Para ti Da vergüenza Sí Pero es que en algún momento Hay que empezar a hacerlo Claro O sea Pero eso le pasa a todo el mundo Y estoy seguro que un fontanero La primera vez que tenga que cobrar a alguien Dirá Uff ¿Y cuánto cobro? ¿Y por qué cobro esto? Y claro Sí Te entran miedos Pero es que es tu trabajo Y lo mismo que si se lo pide su primo Que le arregle no sé qué Dice Pues a ver No te cobro O sí O no lo sé ¿No? Pero es eso O sea realmente Aunque sea algo que tú Que es la excusa que te ponen siempre No, pero si a ti te gusta dibujar Sí, claro Pero me gusta dibujar mis mierdas No te gusta dibujar No para ti Entonces Poco a poco Yo creo que el ir enfrentándose A pequeños encargos Y cositas Sí, eso siempre Empieza a ayudar A que empieces a valorar Lo que estás haciendo Y sobre todo Tener muy claro Cuánto tienes que cobrar O sea Si la diferencia Entre un profesional Que está acostumbrado Que lleva años trabajando Y un novato Que dibuja muy bien Aunque tengan el mismo nivel Es que el profesional Consigue que no le torren Cuando da un precio Y al novato Porque a mí A mí ya nadie me regatea mis precios Pero porque llevo mucho tiempo Y solamente la forma de plantearlo Ya la gente se da cuenta De que no Eso no cuela Pero cuando estás empezando Casi estás dispuesto a hacerlo Por eso Por cacahuetes O la mitad de los cacahuetes Que le dan a su mono Entonces Claro Eso ya crea una inseguridad Que la gente dice Ya está Ya está Este Este Va a estar gratis ¿Sabes una cosa? Tío Cuando te montas en un caballo Que sabe que el gine es inexperto Lo nota y hace lo que le da la gana Pues la gente hace lo mismo ¿Sabes? Pero claro Cuando ya sabes lo que tienes que cobrar Las horas que tardas Das una garantía De que puedes acabar el trabajo Y más o menos Das presupuestos ajustados Con un motivo Como que la gente ya Deja de regatearte Porque es el precio justo Pero claro Cuando estás empezando Ni siquiera sabes lo que tienes que cobrar Y es complicado Sí, es complicado De hecho Seguramente las primeras veces Siempre te vas a equivocar Claro Y tiras al abajo Es verdad que cuando estás empezando Está bien rebajar los precios Para ganarte un mercado Claro Sin tirar el trabajo por el suelo Pero siempre Yendo al límite por abajo ¿No? Sí Que es la forma de entrar Sí Es igual que en cualquier trabajo Cuando empiezas trabajando de becario Obviamente Y ya al final Pues te pagarán Que eso está muy mal hecho En realidad Pero siempre al principio Hay que dar Y antes de recibir Claro Y esa formación Sobre todo en el mundo editorial Que es muy duro Porque Sí Trabajas con mucha gente Trabajas con plazos Muy ajustados siempre Entonces Hay que Hay que tener Hay presión Hay presión Y lo que pasa Yo creo que es el principal miedo Lo de No saber cobrar Y luego El miedo a enfrentarte O a compararte Con otras personas Tú no vas a competir con nadie O sea Si a ti te encargan De hacer un libro Y aunque haya 10 autores Y los otros 10 Sean mejor que tú O los otros 9 Sí Pero No es una competición Porque va a haber gente Que un Alguien haga un dibujo increíble Y diga Pues sí Y me mola más este Que son 4 palotes Por lo que sea Entonces Estamos hablando de arte No de ingeniería A ver qué motor dura más kilómetros Y la gente se compara mucho Tío Que yo es algo que A ver Si eres un patata Que no estás preparado Porque la mitad de las cosas No te salen Porque no acaban bien los dibujos Por ahí no estás preparado Pero si sabes hacer más o menos todo Y sin problemas Acabas un dibujo No tienes por qué Compararte con nadie Porque estás haciendo lo mismo Claro Si ves que además Eso Que a la gente le gustan Y que Concretamente El que te está pidiendo algo Le has enseñado tus dibujos Y le ha parecido bien Pues ya está Ya está Para adelante Con eso Y bueno Lo de la percepción El reconocimiento Que tiene en su país Yo creo que en pocos países Están bien reconocidos Los ilustradores Quizá en alguna zona de Bélgica O Alemania Sí Podría estar En Estados Unidos A los artistas en general Se los respeta mucho Sí Pero reconocimiento Si hablas de reconocimiento Como fama o tal Poca cosa O sea Y los mejores ilustradores del mundo Los conocen otros ilustradores Otros ilustradores Van por la calle Y nadie les pregunta nada Ni nada O sea que Sí Total Claro Es que de reconocimiento Hay muchas cosas Si hablamos de reconocimiento económico Eso es verdad Eso Hay poco reconocimiento económico En general Sí En general Pero bueno Sí Pero bueno Al final Es Es tirar para adelante O sea Es ir dando pasitos Y ya está Y miedo Siempre va a haber Al final Es salir un poco De esa zona de confort Y ir probando Ir enfrentándose Poquito a poco Cada vez De manera progresiva O si quieres tirarte de cabeza A buscar un curro Tal Pues tírate No pasa nada Es por probar Y así avanzas Cuatro pasos de golpe Eso también está bien Mientras estés dispuesto A darte esa leche Y no hundirte en la miseria Después En caso de que salga mal Pues date todas las leches Que quieras Y sigue tirando para adelante Y ya está Así que Bueno Sí Eso No sé Creo que es algo común Y que Luego Es un trámite Luego ya se te olvide Sí Al final Es como una entrevista de trabajo Todo el mundo va nervioso Pero cuando ya tienes 50 años Y has hecho 80 entrevistas Ya puedas Como que Bueno Ya te lo sabes No intentas impresionar Haces lo tuyo bien Y ya está No le den más importancia Pues ya está Poco más que añadir Nada Eso Esperamos que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado darle a like Dejadnos más preguntas En los comentarios Si tenéis alguna duda Alguna cosa Que os haya sucedido Que queráis que comentemos O lo que sea Que queráis que sea interesante De compartir por aquí Cotilleos Cotilleos Contarnos cosas Salseo bueno Pasados por el canal de Alganza Que estará en la descripción También por el de Paper Monsters Que hay contenido chulo y fresco Y por la web de Paper Monsters Que estrenamos cursos nuevos El de Illustrator Que ya estará estrenado El de Carponcillo Que vendrá Estoy ahí Estará ahí Ahí Y uno de Acuarela Que va a hacer un artista Malagueño Que vive en Córdoba Que se llama Adrián Y que es un pedazo de crack Así que también muy pronto Si no está allá Que lo mismo está allá En la web de Paper Monsters Así que nada Ya está Nada más que añadir Que nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao